Música Te amé con todo el amor del mundo Yo te amé, tu amor era tan profundo Como duró, se apagó en un segundo Por tu traición Lloré como un río, no lo niego Me embriagué, sesionado hoy me alejo Me dediqué a sacarte de mi corazón Y hoy te canto esta canción Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Que me volví a loco, ya no me interesa si ya estás con otro Pasado, pisado, ya te he superado Dejé de extrañarte, ya no te amo Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Que me volví a loco, ya no me interesa si ya estás con otro Pasado, pisado, ya te he superado Ya no te extraño, ya no te amo Si mujer Ya lo pasado, pisado, ya no te extraño, ya no Ya no te amo Giovanni Ayala, así es que se canta Lloré como un río, no lo niego Me embriagué, sesionado hoy me alejo Me dediqué a sacarte de mi corazón Y hoy te traigo esta canción Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Que me volví a loco, ya no me interesa si ya estás con otro Pasado, pisado, ya te he superado Dejé de extrañarte Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Que me volví a loco, ya no me interesa si ya estás con otro Pasado, pisado, ya te he superado Dejé de extrañarte Ya me mira Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Y te salí de extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tus besos, no extraño tu cuerpo Dejé de extrañarte, no extraño tu cuerpo Mis amigos no comprenden, como pude enamorarme de ti Y que doy gracias a mi suerte Por tu adiós y por perderte Para siempre Mas yo guardo la esperanza De que vuelvas otra vez junto a mi Y que me concedas la demás Mancha Para nunca mas dejarte ir Y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname 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 He tratado de olvidarte De arrastrarte para siempre de mi No soy capaz No soy capaz No más que intento Sueño con volver a verte Ya te arrastrarte Ya te arrastrarte a mí Doctor tenemos una urgencia Dígale a J.Mario o Valencia o a Chania Pero no estoy de animos en este momento Pero doctor es una urgencia vital Amarte es un castigo Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdón Perdóname 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 Amor lo siento Se nos fue la paciente ¿Quién? ¿Quién? Quítame la duda Porque me destruye Cuánto me hizo falta Que tan cerca estuve De ser tu otra mitad Tu dueño y algo más Pero dime la verdad Si tú te mirabas Tan enamorada Todo iba perfecto Al menos lo pensaba Y de pronto algo pasó Y de pronto algo pasó Sé que moscas te picó Porque cambiaste de opinión A cuánto me quedé A cuánto me quedé De ser el amor De tu vida Dime cuándo te fallé Que no me acuerdo De ese día Porque ya le damos Muchas vueltas Al asunto Quiero que me digas Porque no se me hace justo A cuánto me quedé De que nos vieran De la mano Tal vez yo me confié Cate victoria Muy temprano Y es que el panorama Se miraba Tan bonito Y así me enamoré Fui cayendo redondito Y el dolor Como diablo Me lo quitó Y no más Dime cuánto me faltó Para quedarme Con tus besos Ay, ay, ay A cuánto me quedé De ser el amor De tu vida Dime cuándo te fallé Que no me acuerdo De ese día Porque ya le damos Muchas vueltas Al asunto No quiero que me digas Porque no se me hace justo A cuánto me quedé De que nos vieran De la mano Tal vez yo me confié Cate victoria Muy temprano Y es que el panorama Se miraba Tan bonito Y así me enamoré Fui cayendo Redondito Y el dolor Como diablo Me lo quitó Cate Y así me enamoré Y así me enamoré Ajá T Esta vez me tienes que escuchar Ya no aguanta más mi corazón Esta vez te digo la verdad Para bien o para mal será mejor ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofende, que nadie te entiende Que soy todo lo peor Pero hasta hoy lo digo cantando Así como un día te dije te amo Ahora te vas de mí volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofende, que nadie te entiende Que soy todo lo peor Pero hasta hoy lo digo cantando Así como un día te dije te amo Mi aleco me voy de ti Volando Esta vez no esperes mi perdón Creo que no hay necesidad Simplemente acepta que el adiós Es lo justo donde ya no hay paz La realidad La realidad Sé como duele Tener que decirte que ya no te quiero Tal vez no es la solución Pero hasta hoy lo digo cantando Así como un día te dije te amo Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me voy de ti Volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofende, que nadie te entiende Que soy todo lo peor Así como un día te dije te amo Me alejo, me voy de ti Volando Me alejo, me alejo, me alejo Cuando muere el amor Cuando muere el amor Si acaba la alegría Llora el corazón Por tantas mentiras Cuando muere el amor Ya no importa la vida Si se pierde al momento Lo que más te quería Amor ¿En dónde estás? Llora mi alma Si tú te vas Amor Si tú supieras Que estoy muriendo En la soledad Muy tarde comprendí Que entregarse no es bueno Yo te amé de verdad Hoy solo eres un sueño Por eso partiré Por eso partiré A un viaje sin regreso El tiempo pasará Borrará tu recuerdo Amor ¿En dónde estás? No me acostumbro No me acostumbro A estar sin ti Amor Si me juraste Que no podías Vivir sin mí El amor es la siñir Trae muchas sorpresas Cuando estás más seguro Cuando estás más seguro Se marcha y te deja Le entregué el corazón A la que más quería Y solo me ha dejado Con las manos vacías Amor ¿En dónde estás? Llora mi alma Si tú te vas Amor Si tú supieras Que estoy muriendo En la soledad Solo queda el recuerdo De momentos vividos Y una desilusión Del pago recibido Cuando muere el amor La vida es muy amarga Y nos queda un dolor Amor Muy cortante en el alma Amor ¿En dónde estás? No me acostumbro A estar sin ti Amor Si me juraste Que no podías Vivir sin mí Porque tú eres Lo más lindo de mi vida Porque tú eres El amor De mis amores Hoy te dedico Esta canción Anoche la escribí Todita para ti Será un detalle más Para verte feliz Te quiero comprobar Que solo pienso en ti Que tú eres mi razón Para vivir Quiero que la guardes Cariñito dentro de tu alma Como lo más bonito Que te he dado yo Quiero que me digas Quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha clavado En el corazón Porque tú eres el más lindo de mis sueños Porque tú eres el más lindo de mis sueños Todo lo más lindo de mis sueños Quiero que escuches Esta canción Esta canción Anoche la escribí Pensando en tu piel Y en cada parte hermosa de tu ser Con cada frase Con cada frase quiero acariciar tu piel Y esa boquita ropa Y esa boquita ropa Con sabor a miel Quiero que la guardes Cariñito dentro de tu alma Como lo más bonito Cariñito Que te he dado yo Quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha clavado En el corazón Quiero que me digas Cariñito Que te gusta mucho Que se te ha clavado En el corazón Si Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas Te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero De ganas Por volverte a besar En las noches despierto Cruzando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Giovanni Ayala Así es que se canta Compártelo Ella fue una aventura Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero De ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Cruzando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Que rodillas te pido De rodillas te pido Me dijiste que de cara De seguirte Para ver si así Lograras extrañarme Y ya ves No me llamas No me escribes Si estoy bien O si estoy triste No te importa Me olvidaste Me juré Que ya no te ruego Más Está bien Intentaré vivir Sin ti Es mejor que no regreses Ya no encontrarás Mi sombra Yo no creo Que te interese Verme como estoy Verme como estoy Verme como estoy ahora Detente Ve y devuélvete Que el tiempo No perdona Conserva lo que sientes Conserva lo que sientes Para que está de turno ahora Porque hoy Porque hoy No creo en tu amor Desde hoy No creo en tu amor De ahora en adelante Está prohibido tocar Por tocarte Está prohibido besar Por besarte Ya me cansé De que juegues conmigo De ahora en adelante Está prohibido mirar Por mirarme Está prohibido Desear Por desearme Ya me cansé De que juegues Conmigo Giovanni Ayala Que lindo Cantas Es mejor Que no regreses Ya no encontrarás Mi sombra Yo no creo Que te interese Verme como estoy Ahora Detente Ve y devuélvete Que el tiempo No perdona Conserva lo que sientes Para que está de turno ahora Porque hoy No creo en tu amor Desde hoy No creo en tu amor De ahora en adelante Está prohibido tocar Por tocarme Está prohibido besar Por besarme Ya me cansé De que juegues conmigo Y ahora en adelante Está prohibido mirar Por mirarme Está prohibido desear Por desearte Ya me cansé Ya me cansé De que juegues Conmigo Y ya ves No me llamas No me escribes Si estoy bien Si estoy bien O si estoy triste No te importa Me olvidaste No te creo Yo te amé Te amé Te amé Te amé Te amé Te amé Yo te quiero Te amé Son las 6 de la mañana Y tenemos noticias de este gran cantante, Giovanni Ayala Esta es la canción que está ocupando primerísimo lugar en la popularidad en todo el país La más sonada, la más solicitada, me va a pesar Así es que se canta, Giovanni Ayala Nunca lo entendí, tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y todo ha sido culpa mía Entre más buena eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré, no te daba el tiempo ni las atenciones que tú merecías Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar y yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar y yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Y aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te he perdido Y cuando hay que llorar se llora Giovanni Ayala Así es que se canta Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que tú merecías Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar y yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Solo te hacía llorar Me va a pesar y yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Y aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te he perdido Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Y me la robó y me la robó Y ahora estoy pagando el precio Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Yo que juraba nunca volver a buscarla Y me prometí olvidarla Por su engaño y su traición Al verla tuve que tragarme mis palabras Hasta me hizo ver el patas Cuando se me apareció Y aunque aventuras no he dejado de tener A las cantinas siempre me voy a beber Lo que me toque Lo que me antoja le hago a la que me lo afloja Nada ha sido suficiente Para olvidar a esa mujer No pude olvidarte Es que estás medida dentro De mis pensamientos Por más que luché Fueron en vano mis intentos Y al volver a verte Me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo de tu amor Y tus recuerdos Es un imposible ocultar Esto que siento Y aunque no lo quieras Vas conmigo a todas partes No pude olvidarte Y cuando hay que llorar Se llora Giovanni Ayala Así es que se canta De nada sirve Que me quieras Ser el fuerte Si es que tan solo con verte Me pones a delirar Un frío extraño Me recorre todo el cuerpo Me da por salir corriendo Y todo me pone a sudar Y aunque aventuras no he dejado de tener A las cantinas siempre me voy a beber Lo que me antoja le hago a la que me lo afloja Nada ha sido suficiente Pa' olvidar a esa mujer No pude olvidarte Es que estás metida dentro de mis pensamientos Por más que luché Fueron en vano mis intentos Y al volver a verte Me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo de tu amor Y tus recuerdos Es un imposible ocultar esto que siento Y aunque no lo quieras Vas conmigo a todas partes No pude olvidarte No pude olvidarte Siento muchas ganas de llorar Porque tengo el alma destrozada No sé por qué vine a pagar Si yo no te estoy bebiendo nada Dime por qué me pagas así Si yo te quise de la mejor manera Te voy a hacer con este dolor Te dejó en mi pecho y en mi alma quema Mírame, estoy llorando Y estás lastimando el corazón No te duele la conciencia No tiene sentimientos dentro de ti Yo no te lo voy a perdonar El haber jugado con mi vida De que tú la tendrás que pagar Y te acordarás que no es mentira Con el amor no se debe jugar Se debe respetar Porque no es un juego A quien no le duele Perder lo que se ama Es una espina Usándole la llama Mírame Estoy llorando Y estás lastimando El corazón No tiene sentimientos dentro de ti Mírame Estoy llorando, me estás lastimando el corazón Hola mi vida, espero que esta canción haya llegado a tu destino Para decirte que me perdones, que esta vez sin mentiras Sé que te hice daño, mientras te amabas te pagabas con engaño Y que fue mentira, cuando te dije lo mucho que te quería Aunque todo esto lo sabía, más y más me amabas, vida mía Hoy me he dado cuenta, que sin dolor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Tocla y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, si te fallé, a ti me tienes, voy a darte mi vida Perdóname, si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Hoy me he dado cuenta, que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Tocla y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, 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 si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? Eh, oiga Giovanni, ¿lo llamas? ¿Qué? Su señora Hola Hola amor, necesito que me desplazan ¿Cómo? Pero el fin de semana ya te di mi amor Es para hacer una diligencia importante Bueno, ahí Gracias Bueno, días, ya más Beso, chao Ah, de María Giovanni, otra vez plata hoy lunes tan ligero ¿Por qué será? Tocla, ¿cómo seguirla, no? Yo dudo mucho de esas diligencias importantes Yo de usted la seguiría Sí, compadre, yo la seguiré a ver qué es lo que pasa ¿Qué pasa contigo? ¿O es que no me quieres? Ya no te hago falta Tu olvido me mata Soy bueno contigo ¿Por qué me rechazas? Tú ya ni me abrazas Me duele tu olvido Me he puesto a pensar Si en tu vida existe otro hombre más Que te da cariño Y a mí me engañas como un niño Dime la verdad No quiero silencio ni mentiras Tu voz quiero oír No me vayas a mentir No me vayas a mentir Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Pero dime Tú eres mi melodía No dudes vida mía Que te quiero bastante Viviré para amarte Dime qué te sucede Pues que amor ya no sientes Para mí es un martirio No es igual tu cariño Ya no eres igual No me das el beso al despertar Noto que has cambiado Dime qué ha pasado Dime la verdad No quiero silencio ni mentiras Tu voz quiero oír No me vayas a mentir No me vayas a mentir Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Pero dime qué pasa Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Pero dime qué pasa ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas? Tú no ves que el amor que te tengo es suficiente Ella simplemente calmo mi pasión Esa que te quitan en cualquier rincón ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice muchos de mí se burló Siento que no aguanta más mi corazón Eso me provoca desesperación Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer ¿Quién tiene la culpa? De que estemos mal Siempre hay un pertezco Cuando quiero amar Somos la pareja Ante la sociedad Pero en nuestra alcoba No hay amor No hay paz ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice muchos de mí se burló Siento que no aguanta más mi corazón Eso me provoca desesperación Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Ella es la culpable Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Hola mi amor Sé que cambiaste Tu número de teléfono Y sé que cambiaste Hasta el color de tu pelo Porque empiezas Una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres Toda la felicidad Que yo soñaba Poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga Envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Ahora Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Y hoy me avergüezo Fui el motivo De tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero donde quiera Que te encuentres Quiero que sepas Que mis errores Son muy grandes Como te extraño Mi amor Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo No supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastimé Tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Yo me perdí Yo me perdí Te amo Que te amo Yo me perdí Y lo que te amo Que pensaste Que me iba a morir Por tu partida En tu olvido dejando mi alma herida Que sería un vagabundo sin tu amor Y que pensaste Que me iba a quedar en las cantinas A llorar y a suplicar amargamente por tu vida Ya no sufro, no te culpo que te juzgue Dios Te superé mi amor Yo no vivo en el dolor de tus mentiras Hoy usaré mi corazón Ya no hay heridas El encuentro ya pasado Tengo un nuevo amor Te superé mi amor Desperté del suelo cruel que me temía Tu recuerdo triste en la melancolía No te niego que sufrí cuando dijiste adiós Giovanni Ayala Así es que se canta Y que pensaste Que me iba a quedar en las cantinas A llorar y a suplicar amargamente por tu vida Ya no sufro Ya no sufro, no te culpo que te juzgue Dios Te superé mi amor Ya no vivo en el dolor de tus mentiras Hoy usaré mi corazón Ya no hay heridas El encuentro ya pasado Tengo un nuevo amor Te superé mi amor Desperté del suelo cruel que me temía Tu recuerdo triste en la melancolía No te niego que sufrí cuando dijiste adiós Alguien me dijo que tú Encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz Que encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Lo más fácil que decirme adiós Y ahora si vives feliz Que encontraste alguien mejor que yo Te entenderé que no hay amor Pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidar Dime qué debo hacer Música Eres tu la droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida y lletando mi escondida Porque no puedo evitar que de ti miedo me da cuando te llego a amar Y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Cuantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Música Puedes acabar hasta mi vida y lletando mi escondidas Porque no puedo evitar que de ti miedo me da cuando te llego a amar Y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Cuantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mis penas ya las tengo que inyectar De ti yo necesito más Música Ese soy yo El que despierta con la soledad Música Ese soy yo El que al verte no sabe que decirte El que nunca tuvo intención de herirte Simplemente un día se equivoco Este soy yo El que al recordar momentos felices Siente un puñal en las cicatrices Que dejaste cuando dijiste adiós Y al despertar Siento que tu aroma sigue en mi cama Y mi alma diciendo que te ama Me castiga Me castiga, sólo quiero llorar Ese soy yo El que despierta con la soledad El que no puede dejar de pensar El tiempo no regresa y no sé cómo hacer Pa' que me puedas perdonar Y lo reconozco, fue mi error No puedo consolar mi corazón La herida que ha causado La herida que ha causado fue mortal El que llora en silencio Ese soy yo El que despierta con la soledad El que no puede dejar de pensar El tiempo no regresa El tiempo no regresa y no sé cómo hacer Pa' que me puedas perdonar Y lo reconozco, fue mi error No puedo consolar mi corazón La herida que ha causado La herida que ha causado fue mortal Y el que llora en silencio Ese soy yo Y ese soy yo El que despierta con la soledad El que no puede dejar de pensar El tiempo no regresa y no sé cómo hacer Pa' que me puedas perdonar Y lo reconozco, fue mi error No puedo consolar mi corazón La herida que ha causado fue mortal Y al que llora en silencio Ese soy yo Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que me vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia Y a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Te bendigarás Por un beso a mis labios Tu piel rogará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Desde al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Te bendigarás Por un beso a mis labios Tu piel rogará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Desde al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Te arrepentirás Y es que al volverte Por andar robando ajeno he pagado yo muy caro Así como yo me la robé así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevó el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno he pagado yo muy caro Así como yo me la robé así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevó el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera Para mirarte feliz Darte más de donde no quisieras Pero como a ti nada te llena Estás cercándose el fin Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antocos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás De mal en peor Y tú estás De mal en peor ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad tu compañera Perderte sería mejor Lástima que tú no comprendieras Que donde hay amor también hay penas Que se pueden aliviar Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antocos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás Y tú estás De mal en peor Y tú estás De mal en peor Todo te lo he dado con amor Todo está resuelto No hay nada que arreglar Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos vienen, cuentos van Y aparte de todo Tu traición y tu maldad Todo está resuelto Ya no hay nada que arreglar Tú no vas conmigo Tú no vas conmigo Yo por ti no sufro más Me enteré de todo Cuentos vienen, cuentos van Y aparte de todo Tu traición y tu maldad Duele, pero debes entender Que me fastidia tu querer Que ya por ti no siento nada No quiero creerme Yo no sé qué Solo cambié de parecer Y entonces dime ¿Qué reclamas? Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Yo te di de todo Yo te di de todo Pero nada te gustó Quise que tú fueras Lo más lindo para mí Pero a otro te entregas Me volviste un feliz Todo está resuelto Ya pasó lo que pasó Yo te di de todo Yo te di de todo Pero nada te gustó Dice que tú fueras Lo más lindo para mí Pero a otro te entregas Me volviste un infeliz Duele, pero en cosas del amor No hay ganador No hay perdedor En algo nos equivocamos Y aunque con un poco de dolor Me entregaría otro corazón Y así quedamos mano a mano Y así quedamos mano a mano Eres la mentira más grande El dolor más intenso Que hay en mi corazón ¿Quieres que te crea que me quieres? Cuando se claramente no respetas Mi amor, que te respetas ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu moral? Respóndeme Dana, escúchame Giovanni ya no se va a casar contigo Se enteró que le fuiste infiel ¿Cómo? Esto no puede ser Eres la mentira más grande La promesa más falsa Mi más triste canción Mi amor Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame 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 que estoy equivocado Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Demuéstramelo Eres la mentira más grande Yo que tanto te amo No lo puedo creer Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Demuéstramelo Que me amas y que nunca me hagas daño Ya quiero tener sesenta para decirte Ya ves te acuerdas De ti que queras el amor de mi vida Y aunque faltan muchos años Para que llegue ese día Y sepas que siempre has sido mi consentida Ya quiero tener sesenta para decirte Ves te acuerdas De ti que queras el amor de mi vida Y seguir amándote Y agradeciéndote Que me hayas dejado ser parte de tu vida Y seguir jugando a ser el que te conquistará Y se desayuna siempre con tu sonrisa Ya quiero tener sesenta para decirte Te dije que queras el amor de mi vida Te lo dije ¿Recuerdas? Giovanni Ayala Así es que se canta Espero no tengas dudas Y que ya estés convencida Que todo este tiempo ha sido mi consentida Ya quiero tener sesenta para decirte Si te acuerdas Te dije que queras el amor de mi vida Te dije que queras el amor de mi vida Y seguir amándote Y agradeciéndote Que me hayas dejado ser parte de tu vida Y seguir jugando a ser el que te conquistará Y seguir jugando a ser el que te conquistará Y se desayuna siempre con tu sonrisa Ya quiero tener sesenta para decirte Ves te dije que queras el amor de mi vida Te dije que queras el amor de mi vida Ojalá Ojalá y nunca te vayas de mi vida Pida Dios que todo el tiempo tú seas mía Ojalá y nunca me vayas a olvidar Ojalá Me ames como yo te amo vida mía Que sientas que te hago falta todos los días Ojalá en tus sueños me puedas soñar Ojalá y cuando estés sola a cualquier hora Me dejes la llave siempre Para abrir la puerta de tu corazón Y cantarte esta canción Ojalá Ojalá que tus noches sean de noche Ojalá que sea yo que tendrá noche Ojalá que me digas que me extrañas Y escuchar Duerme conmigo en la cama Ojalá Me piensas como te pienso Ojalá Ojalá Me soñes como te sueño Ojalá Ojalá Que me digas que me extrañas Y escuchar Duerme conmigo en la cama Alistón Alistón Yuliet Y Valentina Los amores de papá Sergio Roca Y Darío Valenzuela El brujo de la consola Giovanni Ayala Así es que se canta compadre Carmencita Eres mi madre bonita Ojalá 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 Y no nos llegue la despedida Que este laberinto no tenga salida Ojalá Este amor nunca tenga final Ojalá Caminemos juntos Sin dar por vencido Aunque haya tropiezos en el camino Dios del cielo no nos abandonará Ojalá Y Dios me tenga destinado Que seas mía para siempre Para siempre Es mi anhelo también Mi gran ilusión Que me des todo tu amor Ojalá Que tus noches sean mis noches Ojalá Que sea yo quien tendrá noche Ojalá Que me digas que me extrañas Y escuchar Duerme conmigo en la cama Ojalá Me vistes como te pienso Ojalá Me soñes como te sueño Ojalá Que me digas que me extrañas Y escuchar Duerme conmigo en la cama Ojalá Que me digas que me extrañas Ojalá Y escuchar Duerme conmigo en la cama Ojalá Me vistes como te pienso Ojalá Me soñes como te sueño Ojalá Que me digas que me extrañas Y escuchar Duerme conmigo en la cama Ojalá Duerme conmigo en la cama Ojalá 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 Cierra Cierra tus ojos Cierra tus ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerza No me dejes No me dejes solo Te escucho en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quiero que hiciera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que él te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña Sueña El cantante me invitó para su casa Tras de su belleza yo me ilusioné Ya tenía puesta en ella mi esperanza Pa' saber que no me quito con placer Cuando dijo que con otros se casaba Que no le despreciara la invitación Le pregunté que si sabía que yo la amaba Bajo la cara y pensativa se quedó Llorando la veces me dijo no te vas Debes de comprender que hay que saber perder Las cosas cambiarán Si permites mujer Que te robe el corazón Voy a vengarme de él Voy a vengarme de él A ver por qué me la quitó Me gusta en su mirada no me miente Mira como son las cosas el amor Tal vez ella es orgullosa y no comprende Que me tiene destrozado el corazón Ella ve que con mis ojos la devoro Si supiera que yo no puedo olvidarla Que solo ella recompensa mis delirios Si algún día me dejara desnudarla Llorando la veces me dijo no te vas Debes de comprender Debes de comprender que hay que saber perder Las cosas cambiarán Si permites mujer Si permites mujer Que te robe el corazón Voy a vengarme de él Voy a vengarme de él A ver por qué me la quitó Música Música Música